Sí, Miss. Sí, Miss. Aunque hice pedir consentimiento, no. Buenos días, niños. Entonces estamos en nuestra clase de lenguaje, en nuestra clase número 104, en donde el objetivo de la clase de hoy es comprender textos, ¿ya? Y para esto vamos a estar trabajando estrategias de comprensión lectora y el trabajo de hoy es elaborar un resumen, ¿ya? Clase 104, entonces, comprender textos utilizando estrategias de comprensión lectora. Estamos en clase de cierre, por lo tanto, ustedes tenían que empezar solitos lo que la MIA dejó planteado en la plataforma. Ya revisamos nuestra programación de estas dos semanas, en donde la Miss no les puso evaluaciones para que ustedes pudieran preparar su lectura complementaria número 2, que es para el día miércoles 18 de noviembre, para que puedan grabar los videos con tiempo, y subirlos también con tiempo, y podamos presentarlos ese día. ¿Ya? Así que, y obviamente, ponerse al día los pendientes de agosto, septiembre, en lenguaje. Que están en el tablón para que los puedan revisar todos. Vamos con otro texto de estudio, entonces, página 246, y yo les preguntaba, ¿qué era lo que significaba resumen? ¿Ya? Ustedes me dijeron explicar de manera breve las ideas principales, ¿cierto? Y dice, entonces, elaborar un resumen. Esta estrategia de comprensión consiste, como ustedes muy bien dijeron, en identificar las ideas, ¿ya? Que se comunican en el texto, y ustedes las expresan con sus propias palabras. Eso es resumen, no es que yo copie de acá. Con mis propias palabras, yo identifico las ideas centrales, las ideas principales. Y nos invitaron aquí a hacer un resumen de este breve texto. Dice, la herencia de Marie Curie. ¿Sabes quién fue la primera mujer en ganar un premio Nobel? Bueno, Marie Curie logró el de física. Ella fue la primera mujer que ganó un premio Nobel en 1903, por los increíbles resultados que había conseguido en su laboratorio. Pero eso no es todo. Solo siete años después, le dieron el premio Nobel de Química. Con ello, se convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel en campos de investigación diferentes, ¿ya? En física y en química. Marie fue un referente en los campos de física y la química, pero sobre todo un ejemplo de persona preocupada por los demás. Muestra de esto es que ayudaba con su dinero a estudiantes que empezaban su carrera científica. Además, durante la Primera Guerra Mundial, inventó o financió un sistema para hacer radiografías a los soldados heridos en las batallas. Y era ella misma quien conducía el camión donde lo había instalado. Ella fue, entonces, la primera mujer en ganar dos premios Nobel en física y en química. Y un gran aporte, entonces, a la sociedad. Entonces, dice paso número uno, identifica el tema del texto. Formúlate la siguiente pregunta. ¿De qué se habla en el texto? Y la respuesta que ustedes tenían que colocar acá debía ser una frase o una oración. ¿Qué escribieron entonces? Sobre una parte de la vida de María Julián. ¿Se trata de...? Sobre una parte de la vida de María Julián. Yo soy mi madre va a decir que se trata de las cosas más importantes de la vida de María Julián. ¿Aulora? De María Julián, la primera persona, o sea, la primera mujer en ganar el premio Nobel dos premios. Ni yo. ¿Quién es yo? Yo, el Patricio. ¿Ya, Patricio? El texto se trata de los logros de María Julián. Ya, ahí me gusta más. Se trata, entonces, se trata sobre una parte de la vida de María Julián y sus logros. Eso es. Muy bien. Perfecto. Ya, porque no es cualquier cosa la que nos están hablando acá, sino que los logros de los premios que ella ganó. Y de lo importante que fue. Así que agregamos ahí sus logros, sus premios, algo así. Además, de la vida. Vamos con el paso dos. Dice, subraya la idea más importante en cada párrafo. Fíjate en el ejemplo. ¿Sabías quién fue la primera mujer en ganar un premio Nobel? Y ahí está la respuesta. Entonces, elabora un listado con las ideas más importantes de los párrafos. Todas ellas deben estar presentes en tu resumen. Por ejemplo. María Curí fue la primera mujer en ganar el premio Nobel. Ahí hay la idea más importante del primer párrafo, por ejemplo. Pero primero vamos a ir a subrayar. Entonces, del primer párrafo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué? Niños, ¿qué es lo más importante? Maricorí fue la primera mujer en ganar el premio Nobel. Exacto. Y ahora me quedé a subrayar. Ya, del primer párrafo entonces, Maricorí. No, acá. Claro, la primera mujer en ganar un premio Nobel. Perfecto. Del segundo párrafo. Importante. Siete años después le dio la primera novel de química. Muy bien. ¿Algo más? Con ello se convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel. Es muy importante todo lo que dice este párrafo. Siguiente párrafo. Ayudaba con su dinero al cliente. De este párrafo, ¿cuál es lo importante? ¿Qué ella fue? Maricorí fue un referente en los campos de física y química, pero sobre todo un ejemplo de persona preocupada por los demás. Lo de referente de física y química ya lo subrayamos antes, así que acá lo que más importante sería que es una persona, un ejemplo de persona, y que ella ayudó entonces a estudiantes con su dinero. ¿Sí? ¿Por qué no volvemos a subrayar lo de física y química? Ya lo subrayamos, lo destacamos en los párrafos anteriores, entonces volver a subrayarlo, a repetir lo que ya habíamos hecho antes, ya. Entonces es como algo nuevo. Ya mismo. Y el último párrafo, ¿qué sería lo importante? Durante la primera, durante la primera guerra mundial, inventó y financió el sistema para hacer radiografías a los soldados en las batallas. Muy bien. Ahí está. Ahí está entonces lo que teníamos que subrayar, lo más importante de cada uno de los párrafos. Entonces, ahora, teníamos que anotar acá, estas ideas que nosotros escribimos. En el primer párrafo ya está, María Curí fue la primera mujer en ganar el premio Nobel, ¿cierto? Después, en el segundo párrafo, recibió, ¿qué recibió? Su segundo premio Nobel. Su segundo premio Nobel, muy bien. Muy bien. Otra idea del siguiente párrafo, ¿qué? ¿Ayudable? Ayudable. El niño con su plata va a seguir su carrera científica. Muy bien. Estudiantes. Para su carrera científica. Muy bien. Y la siguiente idea. Inventó. Inventó las radiografías para los soldados heridos. Radiografías para los soldados heridos. Ahí tenemos, entonces, un punteo de las ideas principales de los párrafos que subrayamos arribita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué tenemos que hacer en el paso tres? Dice que tenemos que relacionar la información con el título. Y vincular, es decir, relacionar las ideas seleccionadas al título del texto. Por ejemplo, ¿qué herencia nos deja María Curí? ¿Qué nos deja, entonces? ¿Será una persona o una persona en la idea? Yo, mi hija, Amanda Cotterán. ¿Ya? Amanda, Josefa y alguien más habló. Vicente parece, ¿o no? Sí. Ya. Amanda, Josefa y Vicente. De que las mujeres igual podemos ser grandes científicas. ¿Ya? ¿Ya? Nos dejó la herencia de ayudar a las personas nunca rendirse que todo es posible. Muy bien. ¿Qué más? Yo, Vicente, puedo ayudar a decir prácticamente a mi mujer, a Josefa. Dígamelo. El que también nos dio la herencia de ser amables con las personas, aunque no lo merezcan. ¿También? ¿Puede ser? Ya. Entonces. Amanda, ¿cómo fue lo que tú dijiste para partir con eso? De que las mujeres igual podemos ser grandes científicas. Ya. ¿Pueden? ¿Por qué no pueden escribir eso? Pueden ser grandes científicas. Y ustedes dijeron los demás científicas. y buenas personas. ¿Eso? Sí. Ya. La herencia. ¿Qué significa herencia? Eh, algo que nos dejó. Algo que nos dejó. Ok. Y mis, también, que tampoco la herencia no es solamente el oro o el dinero o cosas así, sino que también la onda y cosas así. Exacto, puede ser la enseñanza. Exacto, muy bien, Matías. Ahora dice número cuatro, redacta tu resumen a partir de los pasos anteriores. Entonces, con todas estas ideas que ustedes escribieron acá, teníamos que escribir el resumen. Sí, yo la he hecho. Ya, eso, dale, te escucho. Ya. María Curie, como se diga, fue la primera mujer en ganar premio Nobel en física y en química. Y con el dinero que tenía ayudaba estudiantes que estudiaban científica. Y en la Primera Guerra Mundial inventó la máquina de rayos X para ayudar a los soldados heridos. Excelente. Listo, ese fue el resumen del texto anterior. Muy bien. Entonces, para resumir, leo, subrayo y destaco las ideas de cada párrafo. Luego, para elaborar mi resumen, con mis propias palabras, junto y vinculo, como dice ahí, relaciono, vinculo, esas ideas que yo destaqué de cada uno de los párrafos y elaboro mi propio resumen. Excelente, muy bien. ¿Lo habían hecho alguna vez? ¿Le había tocado hacer el resumen? ¿Sí? Perfecto. Entonces. Cuando era la otra prueba del libro, también teníamos que hacer un resumen. Eso, nos ayuda muy bien. Nos ayuda cuando leemos nuestros libros de lectura complementaria, ¿cierto? Nos ayuda, entonces, para tener claridad de las ideas. Excelente, muy bien. Chicos, como...